¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, días o noches. Tengan ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Ericko Vlogs, donde vamos a platicar muy brevemente sobre la participación del equipo de halcones de Ciudad Obregón contra Rayos de Hermosillo. En muy breves pasos comentamos que Rayos se llevó a ambos encuentros, pero también hay que ser muy enfáticos en que la mala racha de la escuadra emplumada se está extendiendo ya mucho, ¿no? La llegada de Gustavo Pacheco al frente del equipo, con quien por cierto muy amablemente ofreció unas palabras para este medio audiovisual, para las 4 o 5 personas que tengan la oportunidad de vernos, comentó prácticamente sobre lo que está sucediendo en el entorno del equipo, ¿no? Es muy evidente, amigo aficionado, y para ti que te gusta el deporte profesional, para ti que muy particularmente te gusta el baloncesto, incluso si has seguido mucho esta liga del Sibacopa, ¿no? Es una liga corta, es una liga donde se permiten poco margen de error, vamos a llamarlo de esa manera, y donde sí se tiene que buscar y rehacer los equipos siempre conforme a la marcha, ¿no? Ahora, la directiva optó por la opción de Pacheco, que a quien le fue muy bien, por cierto, en el baloncesto de Chihuahua, una liga muy competitiva, donde llevó a su equipo al campeonato de manera invicta, ¿no? Ahora trata de mantener esta misma fórmula, trasladándola para Halcones de Ciudad Abregón. Lamentablemente, o afortunadamente, tiene un cierto margen todavía Pacheco, porque el equipo con el que se disputó la serie contra Rayos de Hermosillo, pues él nada más llegó a retomarlo y órale, ¿no? Vámonos a la cancha a hacer su análisis cualitativo y cuantitativo para posteriormente él realizar los movimientos. A lo que voy es que no se necesita ser un genio para saber que al equipo le hacen falta cambios, le hacen falta retoques, y seguramente tanto la directiva, la dirección deportiva, como el mismo entrenador y ahora con su asistente, seguramente ya tienen bien detectado lo que se tiene que hacer. En fin, para no hacer muy largo este cuento, amigos de Aficionados, Rayos se llevó los dos juegos aquí en el Lira García, pero la actitud cambió en el equipo. Me gusta mucho la filosofía de Pacheco, realmente creo que la apuesta fue muy adecuada para la directiva emplumada, para la directiva obregonense, pero vamos a dejarle ese margen todavía, tiene que realizar sus cambios, tiene que realizar los retoques que considere pertinentes en el equipo, que a nosotros como aficionados, como analistas, que hemos seguido al equipo de halcones durante toda esta temporada, es muy evidente que hay que hacerlas. En fin, vamos a escuchar y a ver una entrevista que realizamos con Gustavo Pacheco, muy amablemente después de la serie contra Rayos de Hermosillo. Y bueno amigos de Ericko Vlogs, como lo prometido es deuda, tenemos más entrevistas en esta ocasión, recientes embacados, el entrenador Gustavo Pacheco, coach, muchas gracias por esta invitación Ericko Vlogs. Caray que, primero que nada, la pregunta del millón, ¿se puede rescatar todavía el barco de halcones? ¿En qué punto estamos exactamente? Mira, estamos en un punto muy crítico, ya no son focos amarillos, tampoco rojos, estamos en focos naranjas, pero sí es un reto importante, es un reto fuerte. Si no hubiera posibilidad de rescatar la temporada, créeme que no hubiera aceptado el trabajo, no vengo por un trabajo, no vengo por dinero, vengo por mostrar mi trabajo, por ayudar al equipo, al club a salir adelante. Seguramente el coach ya tiene hecho un poco más ese ejercicio parcial, no tanto, ya un poco más enfocado a sus jugadores. ¿Qué se debe de mejorar en el núcleo del equipo? Mira, hay deficiencias en cosas muy básicas, en cuestiones de conocimiento del juego, de situaciones de juego que debería existir ya un dominio por procesos de entrenamiento anteriores, haber pasado por el básquetbol colegial, algunos con poca o mucha experiencia profesional. Nos vemos todavía muy inocentes en algunas cuestiones, sobre todo en parte defensiva, recibiendo más de 100 puntos en los dos juegos. Hay mucho, mucho, mucho por trabajar y mejorar. Coach, algo que le quiera decir a través de la cámara de Eric O'Blogs al público que seguramente espera todavía mucho del equipo de halcones a pesar de ser la primera temporada. ¿Algo que le quiera decir? Que nos tengan un poquito de paciencia, no mucha, porque no hay tiempo para mucha paciencia, un poquito nada más de paciencia. Vamos a trabajar fuerte, vamos a buscar enderezar el barco. Una visión muy noble con el resultado ahorita, con el mal juego que dimos, la gente nos aplaude, la gente nos festeja todavía las jugadas finales. Sabemos que es una afición que está acostumbrada a buenos resultados, una afición que ha recibido campeonatos en los últimos años, una afición acostumbrada a ganar, tener un equipo ganador. Vamos a dar todo lo que está en nuestras manos y un poco más por regresar esa satisfacción a la afición. Así es que, amigos aficionados, ahí están las palabras del estratega del equipo de halcones de Obregón, Gustavo El Chino Pacheco. Una vez más, muchas gracias, Coach. La mejor de las suertes. Gracias. Regresamos. Saludos. Ya estamos de regreso, amigos aficionados, para despedir este video y agradecerte una vez más por las reproducciones, por compartir este video. Y quiero reiterar que esto es de manera personal. Lo que aquí reflejo es un blog 100% personal para luego no tratar de herir la susceptibilidad de algunas personas y la patrulla moral que de repente se hace venir a través de YouTube y de la Internet. En fin, muchas gracias por ver este video. Compártelo si te gusta, dale like. Abajo en la descripción del video te voy a dejar los enlaces tanto a mi página de Facebook como al canal de YouTube. Tengo mucho material todavía. En el siguiente video vamos a seguir hablando de halcones, pero también vamos a poner un poquito cosas diferentes, ya que este fin de semana no juego a halcones porque le toca descanso al ser 11 equipos en el Sibacopa. En fin, muchas gracias. Y bueno, mi nombre es Eric Rosales y me despido sin antes agradecerte. Y recordate que hay que ponerle sabor al básquetbol. Hasta la próxima.